¿Cómo están? Este videito lo estoy armando desde la cocina, en el consultorio, porque les quiero enseñar a hacer el pan de taza, a que les salga bien, también como a mí, que yo, a todos mis pacientes ya saben que cuando vienen yo se los muestro, hasta se los hago probar, porque es realmente fabuloso el pan de taza y quiero que ustedes lo preparen. Como hay muchos que no les sale el pan de taza y no pueden ir a la clase de panes, hoy me traje todo desde mi casa para mostrar cómo se hace y cuáles son los secretos para que se salga así el pan de taza. Es un pan que sale consistente, que sale sequito, este lo podés llevar a donde vayas, se levanta un tiempo largo, afuera de la heladera y esto es con un solo huevo, chicas. Les voy a mostrar cómo se hace. Agarramos, esta es mi taza, que yo tengo la taza importante, tiene que ser una taza boca ancha, este tipo de taza. Ponemos un huevo, es importante también tener en cuenta esto, lo que primero se coloca son los líquidos, un huevo, alcohol, el vinagre de alcohol. Este es el que yo prefiero, podés usar cualquier otro vinagre. Y el vinagre, yo les voy a mostrar, yo le he hecho un chorro, chicas, ¿cuánto es un chorro? El vinagre lo que le va a dar es más consistencia, más volumen, te va a dar un gusto como a pan de miga, le saca el gusto huevo. A mí me gusta mucho más el de alcohol, pueden probar ustedes. Y le he hecho un chorro, le he hecho abundante, no pasa nada con el vinagre, porque de última la consistencia la vas manejando vos después con las semillas. Entonces ya pusimos los dos líquidos. Acá yo tengo aceitunas cortaditas en rebanadas descarosadas. Y le pongo un poco, si no tenés aceitunas no le pongo, yo le pongo porque esto le va a dar mucho sabor y lo va a dejar rico. Le pongo sal, a veces si no le ponen sal les queda medio feo, y proben sal, y este es lo que le da el sabor. Este proben sal que se compra en la dietética, le echan un poquito y ahí también van a tener mucho más sabor. Lo baten, esto si me puede acompañar la cámara adentro, lo baten un poquito. Esto se hace rapidísimo, esto es lo bueno. Bueno, acá yo tengo semillitas de sésamo blanco molidas en la licuadora. Yo lo que quiero le pido a los pacientes que ustedes se compren 300 gramos de semilla de sésamo blanco y la pasen en la licuadora y ahí te haces tu harina de semilla. Lo mismo con la chía, te compras 300 gramos de chía, la pasas en la licuadora y es tu harina de semilla que es lo que yo recomiendo. Bueno, dice dos cucharaditas en la receta, dos cucharaditas de una semilla, yo le voy a poner un poquito más y les cuento por qué después, y dos cucharaditas de la otra. Eso lo van a ir viendo ustedes, la chía se infla mucho, les cuento. Puede ser a veces un poquito más, porque lo que ustedes se tienen que fijar es la consistencia. Si le han puesto demasiado vinagre, por ahí te va a hacer falta un poquito más. En este caso, por ejemplo, yo estoy viendo, y podría agregarle un poquitín más de semillita. Vamos, este es el que más me gusta a mí, yo le agrego un poquitín más de esta. Y también el aceite. El aceite no es obligado a agregárselo. Dos cucharaditas son tamaño de té que le podemos echar. Este es aceite de coco. Si no tenés aceite de coco, no importa, podés agregarle el aceite de oliva o podés omitir el aceite. Le va a dar un gustito a grasita y te lo dejas muy rico. El aceite de coco, a temperatura ambiente, ahora que hace frío, está congelado, está sólido. Pero esto lo mezclas y se integra fácil en lo mismo. Mezclamos, y yo quiero que vean cómo la semilla ya está tomando volumen, porque la semilla, como está molida, se hincha. Así nomás. Esto es rápido. Y al último, al último, le ponemos el polvo para barbamear. Muchas cometen el error de mezclarlo todo junto, pero no, chicas. El tip, el secreto es también, al último le pones, yo siempre uso esta marca que va a dejarlo más rico. Esto queda mucho mejor. Y le pongo una cucharada ahí. Lo mezclo y quiero que vean, cuando le pones el polvo para hornear, cómo empieza también a leudar. Esto lo mezclamos con movimientos circulares y ven cómo va cambiando porque va cambiando hasta el color. Va creciendo, va leudando justamente. Lo mezclamos así. Y ahí tenemos ya la preparación. Y yo lo llevo al micro. ¿La llevas a tu microondas? A la opción de la taza de calentar, en el que vos pones la taza de la mañana, todos los días. Bueno, este mismo, yo lo vamos a probar. Todo depende de cada microondas. Yo sé que este microondas requiere de 5 minutos. Cada uno de ustedes se va a ir probando. Mi consejo es ponerle 3 y en base a eso después lo vas viendo. 5 minutos. Inicio. Ya nos acercamos. Quedan 10 segunditos. Van a ver cómo se desprende solo. Ustedes fíjense que yo no le puse rocío vegetal. Y lo mismo, el tiempo, como se les dije, depende de cada micro. Bueno, preparados. Acá tenemos, siempre sale un poquito caliente. Bueno, miren qué maravilloso que quedó. Acá yo siempre agarro un tenedor y lo desprendo. Pero, sepan que el microondas va a seguir cocinándolo. Entonces, no tiene que quedarles duro. La consistencia, miren, es así. Y esto pasa un ratito más y queda más durito. Entonces, este pancito que está fabuloso, ustedes lo cortan en 3, en 4 rebanaditas. Y te lo llevas a donde sea, lo podés preparar. El tip es, miren, si le pones un poquito más de vinagre, se te infla más. Así que, bueno, chicos, espero que les haya servido. Y quiero que se lo preparen porque se van a sorprender lo rico, lo rico que queda de este pan. Bueno, un beso. Saludos desde acá, desde la cocina. Decorado la nutrición.